Esa noche lo nuevo de Enrique, quizás. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no me has vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar. Trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y... ... ... ...